Claro que sí, bienvenidos a ellos, aquí es a él, de Gran Zagamol, con cariño David y su pequeño Jairol, mamacita linda, gracias Aquí es a él, de Gran Zagamol, hola hola Bienvenidos Raquel y Chale Buena Dey, feliz cumpleaños Cameo Ay La gente Pisa Nueva Llegó Zagamol para cantar a mi caucita baby ¡Salud! Solo por tu amor, yo me moriré Porque tú bien sabes, Cholita linda, cuánto te quiero Y solo por ti, mis padres de él Por seguirte a vos que me ha cautivado con tu querer Porque tú bien sabes, Cholita, que yo no miré Sin dejarte a ti a mi lado, para allá vivir Para allá vivir Juntito los dos En una casita junto a mi viejo Cholita linda Buena Cachete Para la gente Pisa Nueva Oye Cachete de la Cachina Cumbia para ti con cariño David, feliz cumpleaños El pequeño Jairol con cariño Y para los futuros padrinos Aquí está Chacapol y la nueva imagen Lo mejor en la cumbia peruana Y en el cielo tropical andino En la voz de Gran Chacapol La nueva imagen para ti Armandito Coronel Y a producciones Lo mejor en audio y video ¡Ajá! Solo por tu amor, Cholita linda A ver las chelitas A brindar con nuestro amigo David El sudomásico ¡Feliz cumpleaños! ¡Leya David! ¡Ah! ¡Ah! Solo por tu amor, yo me moriré Porque tú bien sabes, Cholita linda Cuanto te quiero Y solo por ti Mis padres dejé Por seguirte a vos que me ha cautivado Con tu querer Porque tú bien sabes, Cholita Que yo no miré Sin dejarte a ti a mi lado Para allá vivir Para allá vivir Juntito los dos En una casita junto a mi viejo Cholita linda ¡Habla medio! Siete de octubre con cariño Para todos los cerritos Siete de octubre Chacapoli La nueva imagen internacional ¡Ay, ay! Nos vamos Al cerrito Claro que sí Bienvenidos ellos El público sigue llegando Y nosotros le damos la bienvenida Claro que sí Y David Le da la bienvenida A todos sus amistades Que el día de hoy Lo acompañan En un día muy especial para él ¡Salud! David ¡Feliz cumpleaños! El pequeño Jairol El pequeño Jairol Con cariño ¿No? ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vení con cariño! ¡Con sabor! ¡Para mí con mucho cariño! San Pedro El vino San Gómez San Pedro ¡Eh! ¡Eh, Chacapol! Si un día regresarás No te habría sin perdonar No sabrías abrir las puertas Que mi corazón herido Ha sangrado la ausencia De tu partida dejado Y no dejes que muera Con la soledad de mi alma Con la llena de tenerte Tu silencio dejado Quiero estar siempre a tu lado Para vivir en tu cais Y a ver, Cholita De tu partida dejado Y a ver, si me grita Silencio dejado ¡Y a ver, Cholita! ¡Salud, Gonzaga, Pol! Para ti, causita David ¡Feliz cumpleaños! Y para la gente de Rico Huancayo La incontrazable La gente de Ayacucho ¡Nos vamos a Ayacucho! ¡Nos vamos a Huancayo con Chacapol Y la nueva imagen internacional ¡Nos vamos a Mariscal! ¡Claro que sí! ¡El cachete, la cachina! ¡Vamos a Mariscal! Si un día regresarás No deberías sin perdonar No sabrías abrir las puertas Que mi corazón herido Ha sangrado la ausencia De tu partida dejado No dejes que muera Con la dolerad de mi alma La ansiedad de tenerte Tu silencio dejado Quiero estar siempre a tu lado Para vivir en tu caricia Y ya ves, Cholita De tu partida dejado Y ya ves, niegrita Tu silencio dejado Y ahora Las amizades continúan llegando Y le damos la bienvenida Para la familia de mi causita David Que el día de hoy Lo acompaña por supuesto En su nomás Y con su vitalicio ¡Feliz cumpleaños! Nuestro amigo David Raquel y Chale Erika Cameo Aguilar Chacayor Purito Aguilar Chacayor 7 de octubre Acatara Y ya viene Chacayor Y ya viene Chacayor Con lo mejor de la cumbia chacalonera Para todos hay micrófonos por si acaso Recién divadito de Chosica Nosotros no somos egoístas ¡Ay ya producciones! ¡Armandito Coronel! ¡Vamos Cachete! Y ahora dice Chacapol Solamente como amigos quedaréis El amor que hoy día se terminó Es tu culpa pues no trate de negar Y por siempre Todo tiene su final Solo te quise a ti y no lo puedo negar Ya no podré querer otra mujer así Solo te quise a ti y no lo puedo negar Ya no podré querer otra mujer así Y la cervecita se da Salud con ellos Salud con la gente de Pisa Nueva con cariño Cerrito 7 de Octubre Bienvenido a todo el público bonito Allá producciones, hermanito Coronel Chacapol y la nueva imagen Siempre con la mejor alegría y por supuesto con lo mejor de la cumbia sacalonera y la eterna